Buenos días, bienvenidos. Vamos a presentar una nueva edición de la Paraíso Estren. Damos especialmente la bienvenida a Julio González, el cerebro de esta carrera, junto a su equipo de los discípulos de Maúr. También a Juan Gómez Ayala, que sobra en las presentaciones, pero está aquí por un gran motivo. Y también a Joaquín Martínez Víctorio, como director o responsable del Club Deportivo de Playa Paraíso. Estamos aquí ya un año más para presentar la novena edición de la prueba de Paraíso Estren, del Cross Paraíso Estren, que tendrá lugar el próximo 17 de junio en el Complejo Deportivo de Playa Paraíso. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, tenemos que dar las gracias, porque, bueno, a fin de cuentas, nosotros somos una agrupación de Semana Santa, nos movemos en otro ámbito. Este es un terreno que no es el nuestro, aunque ya parece que con el paso de los años se está convirtiendo, lo estamos empezando a controlar, ¿verdad? Pero darles las gracias a la Concejalía de Deportes y en su representación al concejal de Deportes, Álvaro Valdés, porque el apoyo no este año, sino desde que él llegó al cargo, y está siendo total. Gracias a ese apoyo la prueba está pudiendo salir adelante. Tengo que darle las gracias también muy encarecidamente a Joaquín Martínez Vistorio, porque esta prueba no vería la luz, sin duda alguna, si el Complejo Deportivo de Playa Paraíso, el Club Deporte de la Manga, que lo hace de forma totalmente desinteresada y altruista, no pusiera a nuestra disposición las instalaciones del club y su personal que se vuelca en la realización de la prueba. Entonces, queremos dar las gracias desde aquí al Club Deporte de la Manga y al Complejo Deportivo, y a ti Joaquín, por esa labor que hacéis, porque sin ella nosotros solos no podríamos. También, como no, un pequeño inciso a dar las gracias a las empresas que nos apoyan, principalmente este año que vuelve a colaborar con nosotros a la Universidad Católica de San Antonio, a Lucán, que ha vuelto a apostar por esta prueba deportiva, y a las empresas de la Comarca Cartagena, que en la medida de sus posibilidades, pues cada uno aporta su granito de arena. Dicho esto, centrándonos en ya lo que se hará, la prueba, como hemos dicho, se realizará el 17 de junio a las 19 horas, con las pruebas infantiles, y a las 20 horas la prueba absoluta, con un recorrido de 7 kilómetros. Ese kilómetro inmejorable porque se da por todo el entorno del Mar Menor, un paraje maravilloso para practicar deporte, ¿verdad? y que tenemos la oportunidad ese día de que todos los corredores y deportistas disfruten de él, ¿verdad?, en esa zona. Para llevar a cabo la prueba, hemos tenido que colaborar, o estamos colaborando desde el año pasado con el Banco de Alimentos de la región de Murcia, con la sede de Cartagena, que aquí tenemos a su presidente, a Juan. Desde el año pasado establecimos un acuerdo y una intención, porque hasta ahora nosotros habíamos colaborado, la agrupación había colaborado y el club de forma altruista, con diferentes asociaciones, pero, bueno, dada la situación tan complicada que se está viviendo actualmente, bueno, pues hemos un poquito centrado más la ayuda, o focalizado más esa ayuda en el Banco de Alimentos, ¿no? Eso no quita que, en la medida de que las inscripciones consigamos, a ver si este año conseguimos llegar a esas 500 inscripciones, el año pasado estuvimos muy cerca de alcanzar esa cifra, a ver si este año somos capaces de superarla. Hemos puesto una fila cero para que todas aquellas personas que quieran colaborar lo puedan hacer, son 12 euros la inscripción, tienes una camiseta conmemorativa de la prueba, cuyo dibujo un año más no lo ha realizado Pedro Sabiote, también hay que darle las gracias por su trabajo. Y vamos a ver si somos capaces, ¿no, Juan, de que este año, ¿verdad?, el día de la carrera, pues, bueno, pues nos haga falta algún camión más que otro para poder trasladar los alimentos, decirle a los corredores y a las personas simpatizantes que ese día recogeremos alimentos allí mismo, el día de la prueba, durante toda la tarde por la mañana, podrán entregar allí los alimentos que consideren y por medio de esa fila cero, pues, podrán hacer aportación económica inscribiéndose en la carrera. Vamos a poder hacer entrega los torsales, no solamente el día de la carrera en el Complejo Deportivo Playa Paraíso, sino que este año hay un acuerdo con una empresa de deportes que se encuentra situada, ubicada en la Alameda San Antón, ¿vale?, la empresa B-Running, que ahí se va a poder recoger los torsales desde el viernes por la mañana, viernes tarde y sábado por la mañana. Concejal, discípulo de Maúl, Joaquín, muchísimas gracias por acordarse otro año más con el Banco de Alimentos. Se ve que el Banco de Alimentos aprovecha todos estos momentos para distribuir todos los alimentos que recojamos a todas las cáritas, las ONG, las fundaciones, casas de acogida, o sea que a nosotros nos llegan los alimentos y nosotros los distribuimos en todos los puntos de la región de Murcia. Cómo no decir que el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Consejería de Deportes, pues colabora con este acto por el hecho de que, bueno, de que todo el deporte, más concretamente, es solidario. Como muy bien ha dicho Julio, es que la recogida de los alimentos a la hora de la entrega de los torsales, pues si tenéis a bien de entregárnoslo, pues nosotros lo distribuiremos. Decir que agradecer un año más esa predisposición, concejal, muchísimas gracias, y a vosotros también como discípulos de MAUR y por las instalaciones que nos las dejáis vosotros para que, de alguna forma, se pueda llevar adelante. Muchísimas gracias. Creo que ya son más de diez años las que llevamos en este tipo de organización de eventos porque tuvimos el parón conocido de la pandemia, que también nos vino bien para descansar porque al final este tipo de pruebas, que va sumado con una semana deportiva donde hacemos muchas actividades paralelas, que ya iremos agendando y preparando para esas fechas. Bueno, también es verdad que teníamos que darle el pistoletazo de salida a esta prueba y tenemos claro que, sobre todo, la aportación y el agradecimiento a la Corporación Municipal, aquí representada con el concejal de Deportes, a los discípulos de MAUR, que hacen una labor diaria y, sobre todo, que se suele ver en un día, que es en esa procesión donde cuesta tanto sacarla a la calle y que esas arcas, bueno, puedan recoger. También es verdad que hay un montón de colectivos que durante diez años hemos estado colaborando con ellos, como suelen ser la Esclerosis Múltiple, Buen Samaritano, Cáritas, bueno, hay una serie también de ayudas que se le entregan a otras entidades y sí que es verdad que esta es la prueba donde realmente se recolecta algo totalmente solidario y la mejor prueba es también agradecer la labor que se hace del Banco de Alimentos y hacerlo presencial allí. Ellos están físicamente allí, demostrando la labor que hacen todos los días, ayudando hasta en los momentos más difíciles, como también ocurrió en la pandemia, donde pudimos ayudar de alguna u otra forma, pero que en este caso la carrera no nos permitió. Así que también agradecer, por supuesto, a las empresas del territorio que se vuelcan en esta prueba, porque también es verdad que le ha dado un poco de dinamización porque es una carrera de las más espectaculares por el territorio donde se corre y al consorcio La Manga, que evidentemente lleva también años volcándose, puesto que es una prueba esencial en la zona de La Manga. La Manga